¿Qué es la responsabilidad más llamativa? Bueno, en esta coyuntura que nos encontramos hay un poco más de obligaciones, ¿no? Que la empresa ya no puede dejar de lado ni hacerle la vista gorda. Un poco comentame ya qué se viene trabajando en los negocios de triple impacto y un poco quiero saber cuál es, como para hacer la introducción, ¿no? ¿Cuál es su lógica y funcionamiento? Bien, bueno, cuando hablamos de negocios de triple impacto, algunos también lo llaman empresas con propósito. En realidad tiene que ver con un movimiento que se viene gestando hace ya varios años. Hay distintos, incluso hay distintos corrientes dentro de ese movimiento en donde lo que, digamos, busca es romper ciertos paradigmas, romper sobre todo con el paradigma de que el éxito de las empresas se mide solamente por lo económico, ¿sí? Por el éxito en lo económico. Y empezar a pensar que las empresas tienen que medir su éxito también desde su impacto social y desde su impacto ambiental. Es decir, ese es el triple impacto, digamos. Económico, social y ambiental. En lo económico tiene que estar, tiene que estar, sí. Y mayor éxito económico, la idea es que esté atado a tener mayor éxito en su impacto ambiental y social. Que a veces no tienen las tres patas totalmente fuertes, a veces tienen obviamente el impacto económico, pero se apoyan más o tienen una mirada más desde lo social o una mirada más desde lo ambiental. Pero la idea también es ir generando una serie de buenas prácticas y que en realidad se rompa esta mirada tan tradicional de que, bueno, solamente medimos desde lo económico. Y creo que la pandemia, digamos, a la fuerza nos ha hecho ver y a las empresas sobre todo, más allá de que entendemos y sabemos que muchas están en una situación extremadamente crítica, esta cuestión, ¿no? Del impacto en todo sentido y sobre todo desde lo social. Y cuando hablamos de lo social no quiere decir solamente, uno por ahí se lo imagina casi desde un lugar más de asistencialismo en algunas cuestiones, ¿no? Tiene que ver con esta mirada desde cómo estoy con mis empleados, con mis proveedores, ¿no? Un entorno, o sea, esta cuestión de cuáles son mis aliados, cómo los cuido. Dentro del triple impacto que vos estás mencionando, ¿la parte económica tiene que ver un poco también con la equidad? Totalmente. De hecho, una de las preguntas que se invita a las empresas que se hagan, que tiene que ver con esto, ¿no? Con cuestiones de género, con cuestiones de equidad. ¿Cuánto es la diferencia entre el que más gana y el menos gana dentro de mi empresa? ¿Qué relación hay? ¿Qué participación tienen mis empleados dentro de la toma de decisiones, dentro de la propiedad de la empresa? O sea, se empiezan a plantear modelos nuevos y modelos distintos de empresas, que para algunos les puede parecer como demasiado radical, pero creo que, digamos, la tendencia va hacia ese lugar y la invitación es a que las empresas empiecen a hacer esas preguntas incómodas, ¿sí? Claro. Y empiecen a ser como muy, muy conscientes del impacto que tienen en los tres ámbitos. Ese, bueno, ese sacudón que vos decís que también es necesario, digamos, romper un poco las estructuras, un poco los viejos paradigmas, ¿no? Es empezar a contemplar esas diferencias. Hasta si se quiere lo llevemos a una cuestión más simple, a decir, empecemos a pensar como empresas también desde el lugar de la empatía, ¿no? Desde el lugar del otro, desde ponerme los zapatos del otro. Y creo que en muchos casos se está viendo con esto que nos ha pasado, que estamos trabajando desde casa, que los hombres están trabajando desde casa, me gusta mucho. Y yo sé que muchos lo sufren, tengo clientes que estamos haciendo reuniones y nosotras quizás, vamos a ser honestas, la mayor carga, y es por estadística, y si nos ponemos a buscar número, la mayor carga de trabajo familiar de lo que ocurre en el hogar recae en la mujer. Y hoy vemos a muchos hombres que son dueños o gerentes de empresas trabajando desde su casa y estás en las reuniones y los chicos, ¿viste? Como que pasan por acá, pasan por acá, vienen, ¿viste? Es una disrupción completa. Es una disrupción completa y al principio se sentían muy, yo los veía, mis clientes se sentían muy incómodos. Y después, bueno, se empezó como a naturalizar eso, yo creo que ojalá sea el puntapié de un aprendizaje para todos, ¿no?